De las indicaciones que hay, en el momento del fallecimiento son 15 horas máximo que puede estar el cuerpo expuesto. Sí se pueden enterrar, pero media hora se tiene que tardar el proceso. Y en el caso específico del COVID, pues ya no los pueden ver, porque de todos modos van embolsados y no pueden ser vistos ya. Aquí se han sepultado, en el caso del Panteón Jardín, que es el 4, 3, en Villa Unión, en el Panteón 2, 1, en el Cualamo, otro, y todas las demás han sido cremaciones. En el caso de Eternus ha cremado a 12, en el caso de Renacimiento, 8, More 6, pero More se los lleva a Culiacán a la cremación. ¿Entonces estamos hablando de que han muerto por COVID más de 20 o...? Aquí tengo yo 25, 26, 27, 28, 30. 30, pero ¿vamos todos por COVID o sí todos por COVID? Pues mire, en las actas de defunción ninguna dice que es exactamente COVID, dice que es algo relacionado al COVID, nunca ninguna se compromete más allá.